qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps3 y os traigo una cosa guapa guapa os va a gustar mucho pero antes de nada como siempre pedirte que te suscribas que le des un gran like a este vídeo que son totalmente gratuitos y que activen la campanita para que te lleguen notificaciones de todos estos vídeos de ps3 de pc vita de ps4 y yo encantado de traeros siempre pues vídeo guapo guapo que os van a gustar que os van a gustar en esta ocasión que tenemos bueno pues coincidiendo también con el día de los enamorados hay muchos enamorados de los juegos retro los viejos como nosotros pues desde aquí os dejo ese regalito para el día de los enamorados y a tu pareja pues le gustan los videojuegos pues yo creo que este es el mejor vídeo que le vas a poder enseñar hoy vale necesitamos una ps3 lógicamente con con custom firmware o con gen vale y que os traigo chavales ya lo habremos visto por la miniatura os traigo el emulador p el iba a decir pfva porque estoy acostumbrado al peal de ps vita el emulador fba next para playstation 3 desde aquí pues un millón de gracias a nuestro amigo vídeo games ss z porque lo he buscado porque lo estaba poniendo en una pc vita y digo yo esto tiene que estar para pc 3 como no nuestro gran amigo vídeo games ss z pues ya lo tenía entonces yo los links voy a dejar son dos links por media fire que simplemente lo descargan son dos pkg parte 1 y parte 2 necesitan tener un usb en fast32 instalan la parte 1 después instalan la parte 2 y les dice que ya hay una instalada con el mismo nombre bla 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 ustedes le dicen que si simplemente instalan el 1 y instalan el 2 porque viene ennumerado así que desde aquí vídeo games un millón de gracias y nada una vez que lo instalemos ya sea en custom firmware o en gen pues nada nos va a aparecer por aquí en nuestro menú chavales no tenemos que hacer nada más que instalarlo entonces yo lo voy a hacer mostrarlo un poquito tiene montonazo de juegos chavales los podemos ver que están separados por plataforma y es muy sencillo muy sencillo de usar deciros que esto está basado en retro arts así que denle un tiempo porque esto tarda un poquito en cargar vale bueno aquí nosotros tenemos opciones cargar fb acné o core él y más esto lo olvidamos vale nosotros simplemente queremos llegar y jugar no tocamos opciones no tocamos nada simplemente le damos a game bliss y a ustedes pues como es la primera vez que lo van a hacer me están viendo a mí pero a ustedes les va a salir por ahí una lista que está leyendo todos los juegos fijaros qué montón de juegos son 7 gigas entre el menú la aplicación o sea tiene montonazo de juegos por la parte aquí arriba por la superior pues tenemos el listado de juegos y arriba del todo arriba del todo importante vale quiero que os quede claro pone disponible 2.572 perdido o missing 7.327 sistema que es lo que nos importa a nosotros al sistema aquí estaremos viendo los juegos de todos los sistemas y filtrado 2.572 por el lado derecho una pequeña preview de lo que viene siendo el juego simplemente si cambiamos pues no con la cruceta para aquí no anda lo yo si no está configurado pues vamos a ir viendo una pequeña preview del juego y unas instrucciones muy sencillas cargar juegos site informe informe en menú y si le damos el sistema y si le damos el sistema pues dentro del sistema vamos a pasar de página te lo explico ahora mismo estamos en el sistema le damos a r1 y como vemos arriba del todo arriba del todo con existen custom system filtres le vamos a dar filter pero le damos otra vez capcom mix le damos otra vez que hay el sistema que hay y dentro por los juegos que están cada uno capcom play system 1 el cps 1 vale el capcom play system 2 que será el cps 2 como vemos con mi mandito rosa simplemente dándole l1 o r1 pues vamos cambiando entre las plataformas vale digamos los los cores los núcleos y una vez que estemos dentro de cada uno de ellos vamos a uno que tenga bastante por ejemplo el de sega pues con el e2 pues ya sabemos pasado de las va pasando alfabéticamente vale ahí tenemos muy fácil muy sencillo más sencillo que hacer un chiquillo vamos a coger no sé yo estaba buscando como siempre he buscado el esnobro lo encontramos a costa trabajo que tienen montones de juegos chavales tiene montones más guay nes all system ir aquí no hay nada vale pero por ejemplo en all system pues vamos a buscar me voy a ir a buscar a la s fijaros en all system donde mejor yo creo que puede bueno si quieres filtrarlo por plataforma me da igual vale aquí puedes fijar los montones de street fighter que hay no voy a coger este le damos a la x para cargar juego y ahora te explico cómo salir del juego porque si no lo haces bien lo que va a hacer es cerrar la aplicación por completo y eso no es lo que queremos que queremos es que todo va a llevar aquí pantalla negra no se preocupen tardan un poquito a ustedes tranquilos puede ser que haya juegos que te funcionen juegos que no lógicamente juegos que te hablan que te pillen la consola que no te la pillen etcétera etcétera nosotros simplemente calmamos bueno chavales pantalla negra que ha pasado bueno pues lo que estaba diciendo algunos juegos pueden ir otros no creerme que antes de grabar he probado varios juegos para familiarizarme un poco con la aplicación y de puta madre y me pongo a probar un juego en aquí grabando y me falla pero bueno no pasa nada habito pues simplemente se ha quedado pantalla negra y lo que he hecho ha sido pues apagar y encender la consola te puede pasar claro que te puede pasar si te pasa pues bueno te tienes que aguantar como me acabo de aguantar yo así que nada simplemente iniciamos la aplicación voy a iniciar cualquier otro tipo de juego para explicarte cómo funciona este mismo 88 game que es el primero que hemos visto le damos a la x y ahora esperemos que si chavales que no se cuelga la consola y que inicie el juego ahí está así funciona cuando me sale no signal es porque está cambiando daros cuenta está este cartel este cartelito verde que ha salido debajo es el cartelito típico de retro art vale vamos a dar un poquito de voz bueno interco y le damos al selec ahí tenemos y al estar pues para jugar le vamos a coger lo que sea me llamo bebe citó bebelín venga y me llamo es quieto le dijo la abuela nieto chavales vamos por eso online en el vídeo en acuérdate bueno pues nada ya estamos jugando nosotros bien vivir en nuestro juego favorito para salir de aquí pues pulsamos los dos vale l3 y r3 al mismo tiempo cuáles son los l3 y r3 bueno si no lo sabes son los yo estoy apretando hacia adentro que también son r y l vale le damos para adentro una vez que estamos aquí le damos atrás al círculo para que veamos este menú vale ojo en l3 marre 3 y después le damos al círculo y vemos este menú y aquí le tenemos que dar a retún vale lo pone aquí retunto fb neo esto lo que hace es que nos devuelve al menú se le das a salir de retro arts en el menú anterior lo que hace es que te cierra la aplicación por completo bueno se vale vamos a probar otro cadillac and dinosaurios world este mismo yo digo algunos pueden funcionar otros no pues eso ya ustedes van probando y si alguno le falla pues simplemente con apuntarlo o no iniciarlo nuevamente pues tienen bastante vale ya bastante tenemos que tenemos esta maravilla pues aquí lo mismo le damos al select me demos crédito elegimos jugador y vamos que nos vamos vamos a quitar un poquito de volumen ahí está venga vamos a liarnos a tortas a esta recordar que no andar yo tiene previento ahí está ahí tenemos buenos chavales para salir del juego l3 marre 3 pero aquí ya nos cuentan aquí debajo me ya pone vale exige retroar no quiero que le den a eso simplemente una vez que estamos aquí le damos al círculo para volver a un menú anterior y nuevamente returto fb el emulador y nada chavales y poco más a ustedes ya lo descargan lo instalan y lo prueba de algunos después gusta más otro pues gusta menos pero yo simplemente se los traigo para que lo disfruta así que nada chavales que pasen feliz día de san valentín recuerden un like al vídeo saludo a todas vuestras parejas de mi parte vale así que esta vez tiene que hacer doble like y nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós